Hoy te voy a dar un tip y es una actividad que te ayuda a estimular la creatividad en tus niños. Solo necesitas un poco de recortes, plumones y hojas. Lo que tienes que hacer es sacar imágenes de revistas o de internet, recortarlas a la mitad y poner un fragmento, pegarlas y hacer que tus niños las completen como ellos se las imaginen. Este es un ejemplo, yo recorté la bicicleta y él la completó. Recuerda la importancia de incluir estas actividades en el desarrollo de tus hijos porque aumenta su creatividad y les ayudan en su desarrollo psicomotriz. Recuerda seguirnos en nuestra comunidad Mem Mujeres Escuchando Mujeres. ¡Hasta la próxima!